No lo vas a hacer para mí No eres como Dios, como ya te gusta, como te necesitaba Por eso ves que tú, no lo vas a hacer para mí Por eso ves que tú, no lo vas a hacer para mí Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo elegante y creyente No lo vas a hacer para mí